Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy es lunes y esta semana me apetecía grabar un pequeño blog de lectura porque empiezo con la nueva última novela de Almudena Grandes, Todo va a mejorar y esta es una novela que parece una distopía y esta mañana he leído con el café un par de capítulos y en ellos conocemos dos personajes. Uno de ellos le conocemos justo cuando está la pandemia del COVID en el 2020 y es un empresario, es el director de una empresa de energía renovable y ve la posibilidad entre todos los cambios que parece que se vienen en los próximos años de hacer un proyecto muy especial y empieza a trabajar en él. Es un proyecto que sabe que le va a llevar muchos años, parece que es un nuevo partido político pero más cosas además de este partido político. Entonces en este primer capítulo le vemos cómo busca a una asesora, a una socia por así decirlo que conoce muy bien el panorama político, que sabe cómo moverse y bueno pues él necesita a alguien que investigue y que proponga y que asesore. Y luego en el segundo capítulo han pasado ya como 20 años desde esto, desde nuestra pandemia, desde el 2020, desde que este hombre empezó este gran proyecto y conocemos a una chica joven que está terminando de estudiar informática, informática y se me ha olvidado su nombre, Paula. Es Paula y parece ser que a Paula se le da muy bien la programación, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y la cogen para formar parte de un grupo, para un proyecto especial en un banco que quiere poner a prueba su sistema de seguridad, pero mientras están haciendo este proyecto aparece una mujer misteriosa, suponemos que esta asesora que hace 20 años contrató el empresario y se lleva como a dos de los integrantes del equipo para un proyecto secreto, desaparecen y parece que esto es de momento todo muy misterioso y estamos como en la construcción de estos nuevos tiempos. Y el segundo capítulo termina como de repente se apaga internet. Así que ahí estamos. Os mantendré informados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí vengo a actualizaros con mis avances en Todo va a mejorar. He llegado más o menos por la mitad, un poquito menos. He llegado también a la cuarta parte que se llama El monte no es un lugar. Y mis impresiones hasta ahora es que es una novela interesante en el sentido de que la trama avanza constantemente y constantemente pasan cosas. Hay muchos personajes. Almudena Grandes despliega una novela coral en la que nos enseña muchos puntos de vista. En este mundo en el que gana un partido político, creo que ya lo dije en el anterior clip, gana un partido político que aparentemente quiere mejorarlo todo y un poco su lema es todo va a mejorar. Empieza a haber problemas que aparentemente el gobierno va resolviendo mejor. Hay más pandemias y el gobierno parece que tiene todas las armas para resolverlas. reorganiza y reestructura todas las fuerzas de seguridad, los hospitales, hace un servicio de psicología para dar apoyo psicológico a todo el mundo, para que se sienta mejor, para que se recupere pronto. Y bueno, es un poco esta falsa utopía, no que crean, pero realmente es todo tan magnífico. Y tengo curiosidad dónde va la historia, es verdad. Pero por otro lado tengo alguna pega, tengo alguna pega con la parte tecnológica. Y es que una de las grandes partes de este plan maestro del nuevo gobierno es que bloquea internet y crea su propia red española donde evidentemente todo el mundo solo puede acceder a los contenidos autorizados, creados específicamente para los españoles. Y en esta parte técnica que entra en un poco más de detalle de lo que yo creo que era necesario, da unas explicaciones ahí y la verdad es que yo tengo experiencia en el sector tecnológico y en el sector de internet. No es que sea súper experta en nada, pero sé lo suficiente como para que haya ciertas cosas de las explicaciones que me chirrían porque, bueno, pues son cosas un poco absurdas. Entonces, bueno, ya digo que estas explicaciones me han chirriado un poco porque además están sobre todo al principio. Y luego lo otro que os puedo decir es que la novela está contada desde el punto de vista de estas personas que están creando este nuevo gobierno, este mundo utópico. Y luego vamos conociendo un poco las consecuencias y a cómo vive la gente después de este gobierno y de todas las cosas que ha cambiado y vamos conociendo a diferentes personajes. Y por supuesto estos personajes al final terminan teniendo alguna relación entre ellos. y, bueno, pues estoy un poco en la expectativa a ver a dónde lleva este hilo argumental. Y, bueno, pues ya os digo, es una novela muy fácil de leer porque, bueno, pues es mucha acción y es mucho... quiero saber lo que pasa después. Es verdad que ahora mismo no es el tipo de novela que más me apetece leer, me apetece más cosas más lentas y más de personajes y más psicológicas, como, bueno, a lo mejor sabéis por mis otras lecturas y las cosas que he ido comentando. Pero es verdad que, por otro lado, también me apetecía leer la novela de Almudena Grandes. Así que, bueno, este es mi check-in de mitad de novela. Cuando la termine os contaré más a ver resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola de nuevo, aquí con mis actualizaciones de lectura y para cerrar este blog os cuento que he tenido que poner en pausa a Almudena Grandes. He avanzado poquísimo desde la última vez, nada, unas pocas páginas y la verdad es que es un libro que empezó interesante, que para mí tenía una prosa excesivamente facilona, excesivamente de avanzar la historia sin más y la verdad es que en este momento necesito otra cosa. Por otro lado, tengo que decir que en esta parte me estaba aburriendo, así que voy a dejarlo en pausa, quizá algún día lo retome, quizá no lo sé, pero no sé si os pasa a vosotros, pero a veces cuando lees un libro que no te está terminando de convencer del todo, como que te cuesta ponerte a leer, lees más despacio, tienes más interrupciones, piensas en otras cosas, yo todo el rato estaba distraída y estaba a otras cosas. Y sin embargo, cuando hay un libro que te apasiona, lo único que piensas es cuándo voy a tener el próximo rato libre para sentarme a leer y bueno. En fin, que yo no tengo ningún problema en abandonar los libros que no me están gustando, o bien porque no sea el momento, o bien porque simplemente es que ese libro no es para mí y ya está. Así que nada, la verdad es que un poco de excepción, yo esperaba que este libro me iba a gustar bastante, bastante más. Si lo habéis leído, contadme qué os pareció, me encantaría saberlo. Luego, por otro lado, sí que tengo una actualización lectora más positiva y es que hemos estado leyendo en lectura conjunta dentro del reto de Stoyevsky dos cuentos de Google que están recogidos en esta colección que se llama Cuentos de San Petersburgo, fueron cuentos que se escribieron, que Google escribió a lo largo de los años y algunos fue publicando en revistas y demás y ya bastante más tarde se agruparon como en una colección en la que hay dos cosas que los unen, una de ellas es que se desarrollan en San Petersburgo y la otra es que sus personajes son todos un poco al margen del gran mundo, digamos de los ricos y de los aristócratas y de los que viven la gran vida son gente corriente y además son gente solitaria que se encuentra un poco de bruces con la desidia de la alta sociedad y con la indiferencia y con el frío y con la soledad sobre todo y con la desesperanza y como que uno nace en unas circunstancias poco halagüeñas y bueno hasta qué punto no tiene la capacidad de cambiar su destino en una sociedad tan dividida y tan separada en concreto leímos los dos cuentos más famosos que son La nariz y El capote y La nariz es un cuento más, voy a decir gracioso, satírico es más ligero quizá o a mí me lo pareció es, Google escribe muy bien y la verdad es que la lectura se disfruta mucho sus narradores son unos narradores en teoría omniscientes porque te cuentan cosas de narradores omniscientes pero luego son unos narradores omniscientes despistados que de repente te dice ay pues es que aquí ya, a partir de aquí ya no sé lo que pasa después así que lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar a este otro personaje y te quedas con las ganas o cosas de pues es que no recuerdo muy bien qué es lo que pasó o no estoy muy seguro de que esto fuese así o no y esto es una característica de ambos cuentos intuyo que de todos los demás cuentos de la colección también es que es el tipo de narrador que bueno yo creo que consiguió diferenciar a Google y también consiguió un poco su hacer de él un escritor tan reconocido y tan famoso incluso en su momento en vida me refiero y el cuento de la nariz es bueno pues un poco eso que una mañana un barbero se levanta se va a hacer el desayuno y al partir el pan se encuentra que hay una nariz dentro del pan y bueno pues él se impacta y se asusta un poco y empieza a pensar pues de quién será esta nariz de quién será esta nariz su mujer sin embargo está indignadísima no por el hecho sorprendente de que hay una nariz en el pan sino porque su marido es un liante y un desgraciado entonces le amenaza diciendo pero bueno tú te crees que te voy a defender delante de la policía porque a ver que la has vuelto a liar arregla esto devuelve la nariz a quien pertenece no vamos a tener aquí ahora líos por tu culpa que a ver a quién le has cortado la nariz y la verdad es que está fenomenalmente escrito ya digo el narrador es buenísimo la historia es muy rara muy rara porque luego este barbero se da cuenta un poco de quién es la nariz pero y lo que hace es intentar deshacerse de la nariz por las calles de San Petersburgo pero claro a ver cómo te deshaces de un trozo de cuerpo humano el caso es que luego pasamos al otro protagonista que es pues al señor que le falta la nariz y bueno luego el cuento se vuelve cada vez más extraño en cualquier caso es un cuento muy cortito que se lee muy bien y yo creo que es una buena iniciación a Google al igual que bueno en general estos me parece que son seis cuentos o ocho cuentos que se leen muy rápido y el otro cuento es el capote que es un cuento mega archi reconocido y este de hecho yo lo había leído ya tenía una edición de nórdica ilustrada que solo es el capote aquí en esta edición la verdad es que las ilustraciones son muy bonitas y son de Noemi Villamoza entonces yo ya había leído este cuento hace no lo sé un dos o tres años quizá y es verdad que me había quedado un poco un poco indiferente tengo que reconocer pero en esta segunda lectura la verdad es que me ha encantado me ha fascinado y bueno lo recomiendo un montón el cuento del capote yo creo que todo el mundo sabe de que va de nuevo tiene este narrador despistado de nuevo tiene estos personajes un poco desgraciados en este caso en vez de un barbero tiene a un sastre y hay un funcional protagonista el del capote es un funcionario de muy bajo rango es un escribiente de hecho y un copiista y entonces lo que pasa es que bueno en San Petersburgo si habéis visto en el mapa dónde está San Petersburgo en San Petersburgo hace muchísimo frío en invierno y bueno el capote es una prenda que se lleva sobre el abrigo que se supone que es para darte más calor protegerte del frío, de la nieve, del viento y este hombre que es muy pobre muy pobre de hecho raciona hasta la última miga de pan que tiene pues se da cuenta que es que necesita comprarse un capote nuevo no sabe de dónde va a sacar el dinero para pagar un capote nuevo y empieza a hacer el plan empieza a ahorrar más aún empieza a saltarse alguna comida empieza a gastar menos velas empieza a hacer el ahorro de una persona que ya vive súper 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 al mínimo y bueno además su jefe le da como un bonus un poco más alto de lo esperado bueno tiene varias circunstancias en las que consigue de alguna manera recoger el dinero pero tú como lector ya sabes desde el principio que eso no le va a salir bien o sea que sí que tendrá el dinero pero algo le pasará al pobre hombre porque claro cuando tú estás viviendo al límite de la pobreza cualquier cosa que te pasa te derrumba no tienes capacidad de recuperarte muchos catalogan este cuento como un cuento de fantasmas este del capote me refiero yo creo que Gogol no pretendía que fuese un cuento de fantasmas ni mucho menos es verdad que hay una parte que parece que va a ser se va a transformar en una historia de fantasmas y luego a lo mejor parece otra cosa en cualquier caso ya digo que en esta segunda lectura me ha gustado muchísimo el cuento me ha gustado muchísimo más el capote que la nariz la nariz es un cuento divertidísimo pero bueno es verdad que el capote es como un cuento mucho más con mucho más profundidad yo creo y con mucho más con muchos más matices en cualquier caso tengo que decir que me ha gustado mucho más la traducción de cátedra esto por supuesto sin ningún criterio de traductora simplemente de lectora me ha parecido que esta fluya mejor porque además yo tengo esta que la cogí de la biblioteca para leerme la introducción yo tenía esta edición de alianza que son de traductores diferentes entonces bueno si estáis pensando en leer a google creo que mi recomendación sería coger la edición de cátedra y otra cosa interesante sobre el capote es que he visto en algunos sitios que se considera como precursor de la metamorfosis de kafka y también de bat levy el escribiente de melville y la verdad es que yo he leído ambos y ambos me encantan de hecho la metamorfosis de kafka es uno de mis grandes favoritos de todos los tiempos y ahora querría releerlos y bueno no lo sé quizá les dedique un vídeo a los tres grandes marginados de la literatura que son el protagonista del capote el de la metamorfosis y bat levy el escribiente y bueno hasta aquí el blog de lectura contadme que habéis estado leyendo vosotros últimamente y como siempre muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego